Pero puede llegar Monse, ya la gana Monse, está dentro del área, Monse llega, raya final, el servicio por abajo, puede llegar Luna, Luna, ¿qué hiciste Luna? Le salió un pase, control de Kiana, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Con AD&D en este mal fin, lleva toda una contraza incluido! ¡Sale una pelota que tenía un objetivo! ¡Le tenía que caer a Kiana, que recibe! ¡Y soca un riflazo y no perdona para empatar el partido! ¡El América lo lleva uno por uno aquí en la cancha del Estadio Azteca! ¡Gol por México! ¡Gol que beneficia 100 danificados por el huracán Otis con kits de alimentos! Gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y TUDL, María Fernanda Mora, se empató el partido de la Azteca! Es tremenda la jugada por parte de las Águilas del América, le funcionan los cambios a Villacampa, es Monse Saldívar la que genera ese centro por el costado de la izquierda y luego Karen Luna muy inteligente, yo estaba igual que TUDL, ¡pégale! Y no, ve mejor ubicada a Kiana, que Kiana mete un disparo de antología hoy en el...